Eh, van dos jotitas, van dos jotitas en su carro, van dos jotitas, ay no, vamos a cantar, vamos a cantar, sí, ahora cantamos la que nos gusta, ay, somos unas abejas, ¿cómo hacemos las abejas? No sé si es el volante, nos podemos matar, ay, sí, se maneja, somos unas avispas, ¿cómo son las avispas? Sí, hay que cantar lo que nos gusta, esa canción que todos los jotitos cantamos, América. Entonces, van y van ahí de repente, van manejándose, les pega, y se me salió mi papá. Entonces, les pega un carro, ¿estás bien amiga? Sí amiga, sí, y se bajan, ¿no? Van con el señor Señor, bájese por favor Bájese Que se baje, le está hablando mi amiga Bájese Y se baja un tipo así A ver, ¿qué quieren? Veníamos bien felices cantando nuestra canción Que todos los gays cantamos América Y de repente usted nos pega Nos tiene que pagar No, a ver, no le voy a pagar nada Señor, de verdad A mí hasta mi cuello me hizo así Y mi amiga Casi se ahogó Entonces Nos paga o vamos a llamar a la policía No le voy a pagar nada, no le voy a pagar nada Se le abierto Amiga, vete, vete, vete Por los policías Nos paga o lo metemos a la cárcel ¿Saben qué? Le voy a pagar puro camote Radamés, vente Ya quedé con el señor Ya hice trato, ven Pero no le voy a pagar nada, no le voy a pagar nada Gracias.